Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por ti Me pregunto por qué no termino, con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor ¿Por qué? Si mientes una vez, y mientes otra vez, y vuelves a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida, y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por ti, y mi angustia por ti, es peor cada vez ¿Por qué? Si mientes una vez, y mientes otra vez, y vuelves a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida, y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por ti, y mi angustia por ti, es peor cada vez ¿Por qué? Me atormento por ti, y mi angustia por ti, es peor cada vez ¿Por qué? Me atormento por ti, es peor cada vez ¿Por qué? Me atormento por ti, es peor cada vez Gracias por ver el video